¿Por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que par Estropear las manos Y si me dices que me lo merece Que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error Sanidad por la borda en que tanto tiempo nos quedaste Y otra oportunidad Si me das vida, otra oportunidad Que juro por la Virgen de la Macarena Que no da por la mala vista Y si me dices que ahora debo cumplir la condena Tienes que saber qué es la muerte esta pena de muerte de pena Y si me dices que segundas partes nunca fueron buenas Es porque no has visto el otro día Que no hay nada Y si me da por la mala vista Que no hay nada Y si me dices que no hay nada Que no hay nada Y si me dices que no hay nada Gracias.